El Centro Social de Mayores del Inserso se adelanta a la celebración del Día Internacional del Mayor, que se conmemora el próximo martes 1 de octubre, reconociendo a sus usuarios más distinguidos. El recién nombrado director del Instituto, Juan José López Cabrales, y el director del centro explicaban que estos reconocimientos son un premio a su buena actitud y predisposición en las actividades de este espacio de estancia diurna. Dos personas que son usuarios, todos los años elegimos a dos personas que tienen mucha vinculación con el centro, vienen casi a diario y encima son los que más edad tienen. Entonces la trabajadora social los elige y vamos, muy contentos, le hacemos un obsequio y ya con ese homenaje a ellos a la vez celebramos el Día Internacional del Mayor. Son José Fai José, 89 años ella, 86 años es y bueno pues una energía, una vitalidad que la estáis viendo ahí dentro que ya nos gustaría a nosotros llegar a la mitad de bien nacía a esa edad. El acto estuvo protagonizado por el homenaje que se le rindió a estos dos socios del centro, Josefa Domínguez Martín y José Gallego Palma, que pese a estar rondando ya los 90 años, siguen participando activamente en todas las actividades, haciéndose merecedores de este reconocimiento por parte de todos los socios del mismo. Ya era hora, ¿no? Muchos años viniendo aquí, pues ya era hora que algún día me tocara, ¿no? Antes si era directivo y eso, ya no, ya para otros que cada uno un poquito. En la entrega de este reconocimiento los homenajeados han aprovechado para contar alguna que otra anécdota delante de todos los usuarios y algunos familiares, demostrando la vitalidad y el desparpajo que aún conservan. Para los 90 años, ¿qué te pasó? Mira, que fui a Guay Medio, pues iba con mucha alusión y a salir del hotel para coger el coche, pues yo no vi un escalón que había, porque quito y me caí todo algo que era, me he partido los mediamentos de la ingre y de la pierna, y aquí me veis. Recuperando, recuperando. Ahora me estoy recuperando muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, señor. Así que las agradezco a todas las que iban conmigo. Esto es para que tú te lo pongas, ¿vale? Muchas gracias por colaborar con nosotros. Ahorita tenemos que ir con muchos años, ¿vale? Además de estos emotivos momentos, todos los usuarios disfrutaron de un agradable domingo de música y mucho baile, dejando ver que los años no son un impedimento para pasarlo bien. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, López Cabrales reconoció que el instituto no está pasando por su mejor momento y que los recortes derivados de la crisis, así como la falta de personal que mantienen, son algunos de los problemas que se ha encontrado nada más llegar a la dirección del Inserso. Un equipo de profesionales estupendo, maravilloso, que me está ayudando y con el que estoy aprendiendo muchísimo. Para mí es una gran experiencia y un privilegio. Y bueno, evidentemente hay problemas. Hay problemas de personal, hay problemas de servicio. Y bueno, pues intentaremos irlos mejorando y bueno, pues dar un mejor servicio en esta rama tan importante de los servicios sociales, que para mí es la base del estado de bienestar. En estos momentos están a la espera de que finalmente se conforme un gobierno estatal para determinar las acciones necesarias que salvaguarden esta entidad dedicada a los mayores y a los servicios sociales en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.